¡Chalaura! Yo a lo mejor entiendo que separado, mi esencia. Mi esencia, ¿no? ¿Junto? Es separado. Es separado. Es separado, vale. Digo, ¡ostras! Vale. O sea, que estamos... Tu tercer disco en solitario. He vuelto un poco loca la gente con a Galeano. Claro. Formé ese lío de la A minúscula, la G mayúscula, todo junto. Pues ahora ya nadie sabe cómo van a escribir las cosas que yo escribo. Le he hecho una jugarreta a la RAE. No es raro en ti porque tú te llamas Ricardo con Y. Exactamente. Siempre contra la RAE. Eso es. No es contra la RAE. Oye, el Moreno, cuidado. Se me ha venido a mí a la mente, como yo sé que tú tocas mucho con Diego de Morao, y bueno, porque tú eres muy jerezano, aunque sea telebrija, tú tienes mucho vínculo con Jerez, toda tu formación, muchas formaciones de Jerez. ¿Ese Moreno tiene que ver con los Morados? Que yo sepa, no. Porque te sabes que los Morados son Moreno. Sí, sí, sí. Pero que yo sepa, no hay ningún vínculo que nos una. Pues fíjate, sería un puntato. Según mi familia, cuando se ponen a hablar de mis ancestros, pues está, por ejemplo, Juan Ichir Manijero, que sí que es, creo que el abuelo de Manuel Parrilla, o el bisabuelo, o algo así. Y a mí me tocará, pues, bisabuelo, tartarabuelo, algo así. Pero con los Morados le he preguntado a varios tíos míos por el Moreno, y sí que coincide con los Morenos de Trebujena. En Trebujena hay unos Morenos por ahí, que sí coincide con el de Tomasito y tal. Vale, vale. Pero con el de los Morados no hemos llegado ahí. Le he preguntado alguna vez al Pepe del Morado. Claro. Y tampoco ha sabido respondérmelo, y hemos concluido en que no. En que de momento no. De momento no. En principio no. Vale. Bueno, fíjate que hoy, antes de hablar tú y yo, teníamos, o sea, tú tenías previsto ir a ver al maestro Gerardo Núñez. Y yo te iba a preguntar por él, porque es que tú tienes mucho vínculo con Gerardo Núñez, porque, según tengo entendido, para que los aficionados lo sepan, porque esto lo ves sobre todo guitarristas muy frikis. Eso me encanta. Eso es. Y a mí. Son de mi especie. Efectivamente. De la vida también. Pues Gerardo Núñez fue el que te dijo, saca discos solos, ¿no? O el que te animó a hacer carreras solitarias. Tengo entendido. Puede ser. El maestro cada vez que habla, sentencia. Entonces usted está tomando una cerveza con él, muy tranquilamente, disfrutando con tu amigo, ¿no? Sí, ¿no? Hablando de cualquier cosa. De lo que sea. Y te suelta una que te hace catapá. Y entonces te pone en tu sitio. Y ya te deja cuatro días dándole vuelta a la cabeza, cavilando. Y Gerardo es un... Yo recuerdo una llamada de Gerardo de decirme, que no toque llamar en los sitios esos que está tocando, que nada más que hace tocan bares, y no sé cuánto, que tú tienes que estar en los teatros, y tienes que sacar tu disco, y tienes que hacer... Que yo... Como ves que no te enteras de qué va la película, o qué es lo que pasa, no sé cuánto. Y Gerardo... O sea, que... O sea, llamándote e insistiendo. Claro, él... Tenemos conversaciones hoy por la mañana, he estado hablando con él. Hemos estado hablando de un asunto que os va a encantar, ya lo anunciaremos. Pero... Pero... Tengo conversaciones con él, yo qué sé, todos los meses, o... Cada dos semanas, por ahí, siempre está dirigiéndome. Por aquí, por allí, vete para allá, no hagas esto, tira para el otro lado, siempre aconsejándome, ¿no? Le mando mi música, Claro. Pero esto te ha tocado... ¿Qué dices? Sí. Hombre, claro. Claro, el maestro, esto... Solo tiene que tocar otra cosa. Te da la galea. Hombre, claro, claro que sí. Además, yo lo busco para eso, ¿no? Claro. Claro, pero... Como dice Isidro Muñoz, ¿no? Para que os regalen el oído, ya están otros. Claro, efectivamente. Bueno, fíjate... Claro, es que es muy bueno eso que me cuentas, porque en el fondo, tú también eras un poco así, porque tú tuviste un grupo de pop. Sí. Y al final, fuera. Claro. A lo mejor es porque tú sentías que le estabas regalando el oído a la gente. Bueno, yo es que no me sentía ahí en mi mundo. Lo hice y me vino muy bien, porque salí de trabajar en el campo, porque yo trabajaba en el campo y tocaba guitarra por las noches. ¿Cuánta gente hay que hace eso, eh? Sí, ¿verdad? ¿Un huevo? Pues la verdad que es una vida bonita, ¿sabes? Porque trabajar en el campo es bonito, no es nada feo. Es cansado, muy cansado para el cuerpo, pero es muy digno, el trabajo muy digno. Claro, por supuesto. Bueno, ya verás los tiempos que vienen, ya verás los tiempos que vienen, cómo vamos a tener que volver al campo muchos. Bueno, lo que tenga que ser, que sea, y volverán a cambiar los tiempos, ¿sabes? si la vida nos va a dar tiempo de hacer un poco de todo, al final del cabo. Yo creo que yo te he llamado, aparte pues el dijo, para que me desánimo, tío, te lo juro. Te lo juro. Si esto, aquí estamos de paso, ¿sabes? Totalmente. Da igual lo que hagas en este momento, dentro de otro año, estarás haciendo otra cosa, y ya sabes, ¿sabes? Si no, no hay que desanimarse, lo que hay que echar es en creatividad, creando, creando, porque eso es lo único que nos salva, ¿sabes? Hay una frase de Tomate que dice que cuando, cuando estás tocando, no te peleas con nadie, no hablas mal de nadie, no piensas malamente de nadie, no piensas en la hipoteca, no piensas en... Pues no hay ninguna tontería eso, Pues lo que hay que hacer es tocar y ya está. ¿Sabes qué te digo? Ponte a tocar, toca, 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 todo lo que puedes, ya está. Eso es. Y además, y además tocar con buena actitud, fíjate que hemos hablado de Tomate y de Gerardo Núñez, que son dos guitarristas, que cuando tocan, se nota que son muy buenos aficionados, porque disfrutan, es decir, no están amargaos de la vida. Es decir, les gusta tocar y salir al escenario y eso es importante, eso es importante. Muchísimo. Bueno, volviendo al grupo de Vox, se llamaba The Ohana Na. tú mandaste aquello lejos y eso fue lo que te había sacado del campo, me decías. Sí. Pero, ¿acabaste cansado de qué? De la fama, de lo fácil, del estilo que hacías, ¿de qué? Sí, sí, de la fama, por ejemplo, yo iba por la calle y me paraban grupos de niñas para hacerse foto conmigo. Iba por Madrid, por Gran Vía y me paraban las niñas. Yo tenía 18 años. O sea, escúchame, párate ahí, párate ahí, por favor. O sea, el sueño de todo tío de 18 años y tú dices, hasta aquí hemos llegado. Pero, ¿cómo explícamelo? Hombre, no, porque es un mundo muy artificial, ¿sabes? Ya. Es súper artificial. Teoría para qué. Sí, bastante. Y sobre todo, muchas horas en televisión, en plató, ¿sabes? Esperando en el camerino de un plató, que eso... O sea, y es que te muere de pena. Además, son súper... O sea, no tienen nada de arte, o sea, no hay nada de arte. Es como una sala ahí, venga, ahí te meten, te dan una tortilla esa de marina. O ganado. ¿Sabes? Ahí esperando siete horas para salir en Antena 3 o en Telecinco o en, yo qué sé, ¿sabes? En un programa que tú sales, ya la primera pregunta ya tú no sabes qué responder porque... ¿De qué me estás hablando? ¿Sabes? Si yo vengo a hablar de música, vengo a hablar de... A mí me gusta el arte, me gusta tocar la guitarra, ¿me entiendes? No son entrevistas como la que yo hago contigo. Ya, pero es que además... No como las que hacemos en la información independiente, ¿no? El mundo independiente es de otra forma. Pero es que fíjate, tú estabas en un camerino que es, te vuelvo a decir, lo que mucha gente espera y pone como meta en su vida. Es decir, que le paren por la calle las niñas, que tenga fama, ir a la tele, ir a un camerino. O sea, hay gente, de hecho, se nos vende hoy en día como que esa es la meta de la mayoría de los jóvenes. O sea, hoy en día, un chaval que va a la tele a ligar o a que le liguen y enseñarlo para toda España es la meta, o sea, el objetivo vital de mucha juventud. Y tú me acabas de decir que no hay cosas con menos arte que eso. Es que es así, o sea, es que es tal cual. Hombre, claro. Y además, dijiste una frase, me acuerdo de la anterior entrevista, que es que, lo tengo aquí, no quiero ser una puta de esto, es que es justamente eso, justamente eso. Es decir, quien hace eso es que no puede ser más puta. No puede ser más puta. Bueno, cada uno tiene su forma de ver la vida y a cada uno le satisfacen cosas distintas. y que es un mundo banal, eso está clarísimo, ¿sabes? Yo gané muchísimo dinero, mi padre se sorprendió, mi padre decía, yo no he ganado ese dinero en toda mi vida trabajando. ¿Eso? No ando voy a trabajar, efectivamente. En dos años, en dos años yo hice un dinero que ni yo me lo creo ahora mismo, pero gracias a Dios me quité de todo ese tipo de vida, ¿no? Y no lo quiero en mi vida. Si tengo que pedir algo, pido que no me lleguen. En la Biblia dice, no me des, lo voy a decir con mis palabras, pero no me des todas las riquezas porque me voy a olvidar de ti. Claro. Y no me hundas en la pobreza porque me costará mucho acordarme de ti y servirte, refiriéndose a Cristo y a Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pido. el pan de cada día, ¿no? Y poder tocar y darle de comer a mis niños, a mi mujer y que ya está y está contento si así estamos felices como estamos ahora. Ya te digo yo, ya te digo yo que eso de parar cuando el viento te viene de cara y el dinero entra a puertas, te digo yo que eso es una cosa, vamos, yo creo que hoy en día no se puede ser más contracorriente que tú. No se puede ser. No se puede ser. Me interesa mucho hablar de aparte de lo que te dijo Gerardo y tal de tu el animarte muy importante tus orígenes porque tú tienes tus orígenes en la guitarra flamenca que es Antonio Gero el totalmente el patriarca de tu toque. ¿Tú antes no tocabas nada o sí? Yo venía de tocar porque mi padre ya llevaba como tres, cuatro años yo fui con 14 años con Antonio Gero yo cogí la guitarra con ocho años y entonces mi padre yo tocaba en el bar de mi padre para mi tío para mi familia para los gitanos que entraban allí en el bar y entonces si había una fiesta por bulería pues allí estaba yo con la guitarra yo tenía diez años y allí estaba dándole la tabarra a Tor que estaba ahí y claro es verdad que estuve con Benito Benito Penaca un profesor de aquí de Lebría que bueno él empezó a ponerme las primeras cosas en la guitarra que no era tocada por bulería o que no era tocada por soleano como por ejemplo el adayo de Aranjuez fue él quien me lo me lo enseñó por primera vez que lo versionas de este disco exactamente en memoria de pero justo después pues por porque yo soy muy amigo de un fraile fray Juan y igualmente habíamos como catorce niños que éramos súper amigos de él y él nos tenía un lugar donde ensayaba en el convento de los franciscanos aquí en Lebría íbamos todas las tardes allí a ensayar todas las tardes y un día él me dijo vente a una misa a tocar que hoy hacemos misa especial y tal y quiero que que toques un poco y que las mujeres te vean ahí como tú tocas me subí allí a tocar entonces una mujer de de mucho dinero de aquí de Lebría no puedo decir su nombre ella me pidió que no lo dijera pero el día después reunió a fray Juan con mis padres para pagarme los estudios de música me dijo donde te quieras ir a estudiar te pagamos los estudios y claro yo estaba viviendo un momento tan bonito aquí en Lebría con con mi con bueno que la mayoría son primos míos somos amigos somos primos por un lado por otro porque al final nos tocamos todos pero claro era un momento tan bonito que yo dije mira yo no quiero irme de aquí yo en ese momento los guitarristas que yo admiraba eran Antonio Aero y Morao y yo dije yo quiero yo quiero dar clase con con Antonio Aero o con Morao con alguno de los dos ese es mi sueño y Morao no daba clase y Antonio Aero acababa de abrir su academia allí en en Jerez y nada la semana estaba yo ya yendo para allá para Jerez esta mujer me estuvo pagando durante dos años las clases en Jerez y la o sea que hizo 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 de Cristina Jeren sí 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 un poco totalmente sí 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 vale y Jero Jero te machacó vivo yo me acuerdo que me contabas que te ponía la barrosa te ponía las cosas de Vicente que buena idea del maestro las verdiales las verdiales que no veas si tienen guasa las verdiales el único que he visto yo tocar esas verdiales de arriba abajo perfecta impecable Álvaro Martinete que se toca todas las cosas de Gerardo de arriba abajo pero vamos que parece que es Gerardo con 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 la con la con eso totalmente vamos increíble lo que hace Álvaro ahí sí 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 y bueno yo eso soy incapaz de tocarla ahora ni de acordarme siquiera sí sí claro que Jero entiendo que también sobre todo incidiría en no solo en los solistas en el acompañamiento ¿no? Antonio Jero sobre todo yo iba por su toque por su personalidad a ver su farseta las farsetas de Antonio Jero que son míticas ¿no? que que se tocan en todos Jerez pero que yo creo que la gente no sabe ni que son de él efectivamente ¿sabe qué te digo? estoy haciendo y se toman ya como si fuese algo popular hombre porque hay una cosa muy importante nadie le ha dicho a ese hombre que grabó un disco ahí estamos ahí estamos no hay un patrimonio que él haya dejado físico que podamos decir esto es de Antonio Jero pero Antonio Jero tiene farsetones yo me acuerdo el otro día que estuve con mi primo Vicente Peña en Trebujena y nada más que llegué hacía como 20 años que no lo veía a mi primo y nada más que llegué nos pusimos una copa de amontillado y nada más que me cogí la guitarra y me dice por favor te lo pido arme la farseta esa de Antonio Jero una farseta que yo hacía de la época de cuando daba clase con él que es espectacular lo que él hacía con muchísima creatividad el fello de los Jero de Jerez y además muy guitarrista a la hora de tocar es que te voy a decir una cosa él podía haber dicho voy a ser guitarrista en el concierto tranquilamente lo que pasa es que tenía esa humildad también de decir me gusta acompañar cante yo tengo una opinión en ese sentido porque Diego del Castor era un guitarrista único que se ha hecho de culto pero en Jerez hay guitarristas en cuanto a personalidad y poco gusto por la fama y por comerciar con sus falsetas que si llevasen las cámaras a la casa de los Jero o a la casa de algunos por ahí dicen joder si este tío tampoco le conocía y qué manera tan única que sólo toca él o sea sólo se toca así totalmente y que cuando se muera se acabó pues eso pasa más de la cuenta pues sí que es verdad que es una pena que las instituciones andaluzas se ponen muchas medallas a la hora de decir patrimonio flamenco eso siempre pero los tienen descuidados de la mano de Dios ¿sabes? y no sólo en este sentido sino en muchos otros sentidos ya ya no totalmente bueno o sea que te tenía machacado y dijiste bueno Antonio era potente dando clases yo recuerdo que nos decía de poner un elástico aquí y empezábamos a picar así para no moverlo para mover el dedo sólo los nudillos para moverlo menos para moverlo menos sí nos poníamos un elástico incluso sí 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 funciona bueno yo en esa época tenía 15 años imagínate ¿sabes? yo ahora mismo no te puedo decir no soy capaz de poner una goma o sea así te pone una goma sí y picábamos quizá un poquito más arriba de lo que tú te lo has puesto o sea ahí no lo poníamos y y hacíamos ejercicios de picar con eso sí algo así algo así ostras chaval sí sí ya sabéis queridos niños ya sabéis queridos niños con cuidado donde haya dolores y tal siempre fuera fuera nunca tenemos que forzar las manos y ni que ni que este tipo de cosas que alguno está tal que esta noche se pone con la goma ya verás ya verás bueno y cuando te vas cuando dices hasta aquí se acabó ya pues no recuerdo ni el por qué ni cómo ni cuándo pues es una laguna es una laguna en mi vida no no lo recuerdo yo creo que empecé como a trabajar en el campo claro porque si estuve dos años 14 años 16 yo ya empecé a trabajar en el campo ya pasaba todo el día trabajando y cuando llegaba a casa lo que hacía era estudiar entonces ahí ya dejé de tener tiempo para poder y a Jerez y todo ese libro sí debió ser duro porque claro era tu ídolo debió ser duro dejarlo bueno son decisiones a mí mis padres me dieron la oportunidad de estudiar también ¿sabes? y incluso esta mujer me hablaba de de irme a estudiar a alguna universidad de música y tal pero yo decidí que era de Menlebría y trabajar en el campo porque para mí era dinero fácil de alguna forma inmediato y también me daba independencia y entonces ya estaba como haciendo mi vida ¿no? y y haciendo ya lo que lo que me parecía en esa época pues tenía mi piso ya jugaba a ser hombre ¿no? lo sé si te das cuenta pero tu filosofía es muy parecida a la del cabrero sí tío claro joder él está con las cabras no le conozco no le conozco él canta llena los auditorios como pocos cantadores como pocos cantadores vamos sigue yendo a festivales y es de los más rentables para cualquier programador pero pero él se va luego a su a su a su prado no a su casa al prado con las cabras y y no le sale entonces tú en el fondo estabas atado a tu tierra y sigues atado a tu tierra y huyes de las cámaras y de los focos y hombre claro luego vas al escenario toca ganas el dinero y ya está pero la filosofía vamos me resulta muy llamativo el paralelismo porque porque anhelas un poco la tierra que te vieron a hacer más que irte a a la última universidad donde te van a enseñar el último acorde raro que tú a lo mejor ya lo conoces bueno es que vamos a ver también en ese momento Lebrilla es la mejor universidad que tú te puedas echar hablando de flamenco o sea no había como en ese momento además ese era un momento de 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 ebullición con el flamenco había dos generaciones estaba la mía y estaba la generación de de José Valencia que justo ahí estaba bueno pues mi tía Pepi ya todas sus amigas todos los amigos de José Valencia y entonces nosotros cuando nos juntábamos podíamos ser hablando de términos de generaciones jóvenes vale que ellos podían tener veintipocos años veintiuno veintidós y nosotros teníamos entre catorce dieciséis y dieciocho podía tener que más vale y nos juntábamos como cincuenta o sesenta gitanos que en un momento estábamos en una discoteca y la discoteca era de nosotros o sea la discoteca empezaba a poner yo que sé a camarón a Paco de Lucía con los remedios Amaya con el disco de Vicente cosas de todo nos ponían lo que a nosotros nos gustaba porque nos llenábamos la discoteca imagínate que momento que tú ibas a la discoteca y era flamenco o sea es que eso ¿quién se va a ir ahí? bueno pero el flamenco del bueno que luego te acabarían con la Fernanda claro pero es que nosotros acabábamos ahí y salíamos a la puerta y tú imagínate coger la guitarra como un niñato como yo era y está acompañando a José Valencia o de momento en una fiesta a mano de Paula o de repente a Miguel Funi o de repente a yo que sé cualquier aficionado de Lebrija que tienen unos conocimientos del cante vamos envidiados por cualquier adepto al flamenco y claro ¿quién se va de ahí? ¿quién se va de ahí? ¿qué es lo que vas a ir a estudiar? ¿a dónde vas a ir tú a estudiar? ¿y qué vas a estudiar? yo creo que fue la decisión que tomé nunca claro te vas a Chicago que te pongan los discos de Lebrijano allí claro claro yo imagino que Lebrijano sería en esos momentos el papa absoluto hombre Lebrijano era era el capo y sigue siendo el capo para nosotros él es él es digamos nuestro faro digamos que es la iluminación en Lebrija en el cante como artista como creador como pionero y como representante de nuestro pueblo claro que sí además pero además además ten en cuenta que aquí en Lebrija él ha tenido mucho respeto por todos los cantadores pero es que además todos los cantadores se lo han tenido a él igualmente pero que ahí en una reunión si tú te ponías en esa época Manuel Paula Curro Malena Miguel Funi el Lebrijano te pone a Inés Bacán que en ese momento ella empezaba a hacer sus cantes y a salir con su hermano Pedro te ponías a Pedro Bacán cantando mismo y José Valencia que era un niño pero que él jugaba en la liga de ellos prácticamente oye una cosa pero Pedro Bacán cantaba Pedro Bacán cantaba increíble ¿no lo has escuchado? yo lo he escuchado ¿eh? ¿tú no has escuchado a Pedro cantar? ponte en YouTube Noches Gitanas en Lebrija y no sé cuál de los enlaces pero hay un enlace que es él quien canta dura dos minutos y medio para que tengas una referencia dura dos minutos y medio ese cante y es por bulería además sale cantando en otro en otro de Noches Gitanas en Lebrija está en YouTube este disco está descatalogado lo grabaron una compañía francesa y Pedro canta también Fandangos por Sodea ¿vale? que esto lo hacía mucho Fernanda y Bernarda claro Ines Bacán también lo hizo mucho Pepa de Benito metían los Fandangos compadre Solea por bulería pero macho yo es claro yo Pedro Bacán para mí es uno de los capos supremos de la guitarra hombre por favor el maestro pero pero yo no le gustará chaval además además tú sabes que Pedro Pedro es increíble Pedro además tiene un valor incalculable aquí en Lebrija porque él tiene una época en la que se pone a estudiar contemporáneo en Francia para los guitarristas contemporáneos por eso yo cuando lo escuchaba había momentos en la armonía y en la melodía que yo decía pero eso eso dónde está eso de dónde sale ¿sabes? porque estaba encontrando ya las disonancias claro de los contemporáneos ¿sabes? que hacía creaba justo con toda la raíz que él tenía que era súper enraizado aquí ¿no? a ese toque de Lebrija que ya empieza Pedro Peña cuando a Mairena y todo eso pero él coge todo eso además y añade el contemporáneo ahí ¿sabes? y eso en la última época no se fue a estudiar se fue a vivir a París vivió mucho tiempo en París como los últimos años y ahí estuvo en contacto con los mejores del contemporáneo que empezaron a flipar con él y claro por lo típico empezó a quedar con ellos una mañana una tarde no sé qué empezó a coger la armonía y claro ahí empezó a crear todo lo que estaba haciendo ya por última sí que es verdad que luego sonaba efectivamente mucha gente ya no le encaja a Pedro Bacán por eso pues dice es que lo hace cosas muy raras pero es que ya sabemos el porqué ya sabemos el porqué claro era un visionario bueno y Juan Peña Lebrejano te dijo te animaba a tocar tus cosas raras porque mucha gente puede decir no es que los viejos son los que no 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 Juan Peña Lebrejano seguramente era el hombre que con más edad animaba a la gente a hacer cosas más innovadoras conmigo lo hizo desde luego yo le o sea yo estaba muerto de miedo el día que fui a acompañarle por solear al estudio yo no me lo creía me llamó Pedro María Peña para que fuese a acompañarlo y otro guitarrista de referencia quien le brilla efectivamente y bueno muerto de miedo porque además yo tenía 28 años 27 y empezaba a crear todo eso que estoy haciendo ahora con las armonías y tal pero claro ahí estaba empezando y digo este hombre me va a decir a mí que me vuelva para la casa o que no le gusta o lo que sea y cuando me escuchó me gusta sobrino dame más de eso dame más dame más de eso y cuando me veía irme un poco a lo tradicional me decía no, por ahí no dame más de lo otro de lo otro qué bueno qué bueno claro es que y eso ayuda porque cuando te dicen fíjate yo soy el primero que te voy a decir no, es que tú te enchufas tocas con púa con la guitarra que estás güey que si no sé qué y al final los más rancios somos los más jóvenes porque estamos pensando que vas a ser pues como todos como todos y y no y no y no y no puede ser y es que resulta que sigue sonando flamenco que coges el disco y dices no, esto no puede ser suena muy flamenco y te atreves con muchas cosas por ejemplo Sati has cogido la noción de Sati ¿por qué? Sati lo tenías entre ceja y ceja en el disco